He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz y tu amor es tan sincero que eres tu mi sirineo cuando tengo que calgar alguna cruz he faltado a la ley del amor y tu nunca me acusas ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el predil y me matan desconsuelo cuando pienso que te pierdo mas tus brazos me abren siempre para mi pero eres mi sirineo eres amor y luz le has dado nueva vida muriendo en una cruz amado Cristo vivo que estás dentro de mi que estás dentro de mi enséñame el camino para llegar a ti tu eres mi sirineo eres mi sirineo eres amor y luz porque quiero cantar en el coro celeste que tienes porque quiero en tus brazos la luz para siempre morar o morir en la cruz o morir en la quietud de un ocaso en una cruz si una nueva vida tengo que salvar eres mi sirineo eres mi sirineo eres amor y luz y has dado nueva vida muriendo en una cruz amado en una cruz amado Cristo vivo que estás dentro de mi que estás dentro de mi enséñame el camino para llegar a ti